Trigo y miel Autora y poeta María Isabel Pimentel Como trigo en tierra fértil Me llega la brisa de tus olas Como arroyuelo transparente Que huele a frescura cristalina Como sorbo de agua En el manantial Del pozo de los deseos Donde sacia la sed del camino Tal imán que coqueta Como suave fina lluvia en mi rostro Inspiración que se adueña de la vida en rosa Como puñado de semillas Que germina en mis manos Como perfume al paseo En el jardín del sentimiento Como trigo Miel Y amapora Como uva Y vino dulce Sustancia rica A mi paladar Que se convierte en tinta En mi corazón A mi corazón derramada Al amarte Al sentirte Al tenerte Y al soñarte Y al soñarte En mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.